A ver, un chiste para algo bonito que no hace más que pedirme chistes, el tío pesado. Pues estos son dos parejas, ¿no? Uno de ellos se llevaba poco tiempo casado, ¿no? Y entonces le pregunta el otro, Oye, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo te va el matrimonio? Y dice, hombre, pues no me puedo quejar, se sabe entonces bien. Y dice, espera, a ver si la cámara... No, no, que no me puedo quejar. Así es. Es un poco machista, bueno, da igual. Puedes poner a la mujer diciendo que no se puede quejar del marido y ya está. Y se queda paritario.